esta ardiendo Préndele No manches, ¿y va? Servicio en 18 días, ¿verdad? ¿No vas a grabar todo el... ¿Y a un policía? ¿Eh? ¿Dónde? Ah, yo no sé que se había metido un policía ¿En los sports? Ok, ¿a dónde vas? Vamos a ir a Chocar la Baby Raptor Ok, ya no grabes hasta que lleguemos allá Bye No, digo sí Guys, we are here ¿They have a horse? ¿Qué? They have a horse Adentro No lo había visto Con una patada de besos que damos Ok ¿Cómo podemos hacer ese video? ¿Cuál? Acerque el caballo de una patada Y lo... Ay, te va a fregar el otro brazo No me avientes Por eso está cerrado Porque tiene un caballo suelto ¿Te subes? Bueno Sí, con los perros ando corriendo Imagínate con un caballo No, thank you ¿Qué estamos haciendo aquí? Vinimos a hacer un follow up A la Baby Raptor Arm La primer Baby Raptor Arm 2024 El guinogino Ok, ¿vamos? Aj, a toro ¿Qué oído? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora puedo hacer un TikTok Como de acá atrás Bien, me parece que la cortaron Mira ahí está la alfombra ¿Desde cuando estaba? ¿No la había visto? ¿No? Sí ¿Sí? Desde la vez que te mandó foto Que estaba para ti Mira qué dice ahí Ay, jesú ¿Qué dice? Raptor Arm ¿Qué dice? ¿Ya prende o no? No creo Ya prende o no? Bueno, ahora puedo hacer un chicas, pero de allá. De atrás. De atrás. Porque de atrás se ve super cute. Y allá como que ahí se wrap your heart. Y... ¿Con quién estás hablando? Pues que a veces la mano del choy. Ah, pero. Say hi to YouTube. No sé a qué. Say hi to YouTube. Nada probando un trasto. ¿Qué se va? Te dije. Te dije o te peinas o te pones la gorra, por favor. ¿Qué sería de adentro? Y ya todo lo que falta. Sol, de calcular. ¿A ver con lunes? ¿Esta semana? ¿Una semana? ¿Miércoles más por aquí? Sí. I'm excited. Viernes, estrenar. Ya me quiero ir. Ya me quiero ir a TikTok, Jerry. Offroad. Sí. ¿Saliendo sabes que la vamos a ir luego luego a...? ¿A que más llanto? Bueno, primero va la suspensión y esas de las llantas, ¿no? Sí. Y de ahí. Y llanta más grande, ¿no? Sí. ¿Con domingues? Pues nada más como el leveling, como a nivelarla, tipo. Y llanta, se me hace que también se le va a cambiar. Y eventualmente rines y así. Pero los rines pues ya después que se ordenen y lleguen. Pero por mientras estos... Que lleguen, porque ya tenemos sponsor. Sí. Que va a ser sorpresa. Que va a ser sorpresa. Así que... So, sí. Pero sí. Primero va a ser el leveling que paqueteen. I'm excited. Se me hace que no vamos a dormir hasta el miércoles, ¿verdad? Ajá. Total, sí. ¿Van a poner stream también? No creo. Igual y a lo mejor eléctricos. Que se esconden. O bueno, que se pueda esconder. Sí. Ah, maybe. Los Amstead. Pues ya, ya le han puesto a los comienzos de ustedes, ¿verdad? Ah, creo que una sí. Pues domingues sí ha puesto varios. Que es uno de cuatro puertas, nomás se corta. Sí. Pues va a ser más cuesta. Sonido, también ya hay sponsors de sonido. Y otras cosillas ahí, por ahí. Que le vamos a poner. Pues ya se van subiendo como pato por pato. Sí. Sí, ya lo demás va a ser como que extra. Un poquito. Tengo que quede. Entonces ya. Ya estamos más allá que para acá. Ya nada más falta la pintura. Armar adentro. Y... Y echarle gas. Echarle gas. Para que prendan. Para que prendan. Para que prendan. Quiero venir cuando... Cuando... Cuando la prendan. Tal sí. Porque después de las redes no se mantienen mosflet. No se mantienen silenciador. No se mantienen silenciador. Va a estar al lado. Ajá. Que la escuchen cuando se va. Cuando vaya llegando. Que tiembla el piso. Sí. Estuvo calladita por un tiempo. Otra ahí sí. Así que está casi listo, chicos. Y el piso. Ya mero queda. Ya se está poniendo la carpeta. Pero bueno. Se va a tener que pintar el interior. To match the color. Que el color esta parte ya. Ya está pintado. Y el piso. Muy bien. Yo creo que está muy bien. ¿Verdad? Sí, sí le di el color y muy bien. Entonces. Ya está. Estoy muy emocionado, chicos. Grabar este ángulo para que vean cómo se mira. No. ¡Gord! Pues no le apurabas al llegue. Ok. Ah, mira, sí se ve. Se ve súper cute, ¿verdad? Sí. Se ve súper bonita. So, I know everyone has a lot of different opinions, guys. Este, unos dicen que está muy cortita, que le hubiéramos extendido la carta. La carta. La caja. Este, pero, pues, al final del día es gusto de... Y es mi camioneta, digo. Y yo la quería mini, como un baby. Así que, pues, ahí es cómo va quedando. Y, bueno, esta es la baby T-Rex también que están haciendo, ¿verdad? Esta sí le van a extender tantito en la caja. Pues ahí está el pedacito que le van a extender bien. Ajá. Sí. Tu pedacito. Sí. Ese es el pedacito que le van a extender. Se va a ver bien en la T-Rex. Ajá. Pero, pues, nosotros que ya... Es que son muy diferentes porque estas sí modifican la puerta. Ajá. Ajá. Y la caja. Y en esto se puede modificar la caja, pero la puerta se queda original. Eso básicamente lo queríamos, lo más original que se pudiera ver. Así que lo más ideal era dejar la cabina... ¿Cómo es? Original. La caja original. Este... Y, pues, sí. Solamente, pues, la parte de la cabina. Así que... Se ve súper bonita, guys. Ya está quedando lista. Y, como ya escucharon, más tarde para el miércoles. Y, pues, vamos a seguir viendo. Y, pues, vamos a seguir viendo. Guys, acabamos de llegar de regreso a McAllen Motorcars. De regreso, de regreso. De regreso. De regreso. Vean, acá están todos los carreros, como pueden ver. Es un ángulo que normalmente no enseñamos, pero es algo diferente finalmente. Y, if you guys have been following us on social media, we were working on some Ford F-150s 2024. Grand spanking new. Este, y les queremos mostrar tantito de nuestro proyecto. Como pueden ver, aquí las tenemos todas de que super light up. Una. Dos. Tres. Vean nada más, qué chula de camioneta. Voy a atravesar a la calle. ¡Ay! Vieron los carros. Tu buena niña policía. No manches. De verdad. Están chuladas de camionetas. Bueno, vamos a ir caminando. Ok. Tenemos esta Ford F-2024, Ford F-150, color negra. En esta, chicos, fuimos con el kit de lavelling, porque es 4x4, así que le quisimos levantar tantito. Van a ver más levantadas que aún no llegan, pero, vamos a estar en contacto. Este... Big tire, small wheel, perfecta combinación, chicos. Ya estas... Estoy hablando en inglés y en español, ustedes me entienden. Pero, hay una combinación, chicos. Pero mira, mejor lo que vamos a hacer es un video después solamente. Bueno, después les voy a enseñar. Son nada más un pequeño walk around. Estas ya son bajitas. They have been lowered, chicos. Sus rines... ¿Veites? Veintidós. Veintidós. Esos son veintidós, pero los Philips specials sí son... Sí. Es que es 4x4, ok. Tenemos de todos los colores, de todos los sabores. Así que, this is their final outcome, chicos. Después les hacemos un video ya más... Un poco más... En general que es de ellas. Este, pero vean. Aquí las pueden ver. Se ven hermosísimas también. If you love cars, guys, you know what we're talking about. Pero vean. Voy a ponerle a esto. Y... Vean el azul. Está padrísima la combinación. Todas quedaron perfectas. Vean vuestra estancia. Se ven aquí. Vamos a trabajar. Déjame... Ahorita regreso. Voy a tomar una foto. Ok, bye. Vean. No, no. Regresamos. Ya. Me cansé. Ya volvimos. Ya volvimos. Andamos porvidos. Ok. Este, pero bueno, sí. Acá, acá veo mejor, guys. Por el background. Este, pues ya, guys, that's about it. Esto es lo que estábamos trabajando Traemos el proyecto de la Raptor Traemos el proyecto de la Corte de Volta Y faltan todavía como 5 o 6 más por llegar Tenemos un montón de cosas Esto es un montón de cosas Aquí ya Estas son poquitos de las que van a llegar Las estamos terminando Así que creo que aquí se termina nuestro día Allá está acá Teniendo clientes también Porque no nos damos abasto No nos damos abasto muchísimo Pero bueno Creo que es un montón That's a wrap guys Hope you guys have a great day To level this question